La Unidad Regional 5 de la Policía dispuso una investigación administrativa y judicial por la fuga de dos detenidos. Es con motivo de un hecho constatado en la División Resguardo de la Unidad Regional 5 el pasado lunes en horas de la madrugada. Oportunidad en que se detectó la fuga de dos personas que se hallaban detenidas por investigaciones judiciales actualmente en curso. Se trata de dos personas, Leonardo y Diego Armando, quienes están por causas de robo, siendo este último recapturado horas después durante un intenso operativo policial de búsqueda. En ese contexto, al tomar conocimiento de lo ocurrido, la Comisaría Seccional Primera inició las investigaciones del caso determinando a través de diferentes elementos de pruebas que han reunido que un agente policial que ese día se encontraba de guardia tendría responsabilidad en una supuesta facilitación, ¿no es cierto?, para la fuga de estos dos detenidos. Informando de tales circunstancias al juzgado, de instrucción número 3 de Puerto Iguazú, dispuso la detención preventiva del agente de policía quien se desempeñaba en la División Resguardo Detenido, quien actualmente se encuentra en carácter de detenido alojado en otra dependencia policial, siendo inmediatamente pasado a situación de disponibilidad por disposición de la Jefatura de Policía. Paralelo a la causa judicial que se está instruyendo, la Jefatura de esta unidad regional dispuso el inicio en sumario administrativo para establecer y o deslindar las responsabilidades del personal. Al tomarse conocimiento de este hecho, la unidad regional 5 dispuso un amplio operativo con participación de todas las dependencias y las divisiones que dependen de este comando regional, donde horas después fue recapturado el ciudadano Diego Armando, quien estaba detenido por varios hechos de robo. ¿En qué barrio lo recapturaron? El detenido fue recapturado en zonas del barrio Rivera del Paraná, donde estarían domiciliados algunos parientes del mismo. ¿Estos dos individuos son de nacionalidad argentina? Exactamente, sí, son de nacionalidad argentina y residen en nuestra ciudad. ¿Oriundo es de Iguazú? Uno de ellos es oriundo de Iguazú y otro ha venido de otra localidad, pero sí se trata de gente argentina, misionera. ¿Continúa la búsqueda del individuo que aún no fue recapturado? Exactamente, diariamente se están realizando grupos rotativos de personal policial dependientes de varias comisarías y divisiones, donde esta persona intensamente está siendo buscada para lograr determinarse así los motivos y las causas que dieron origen a este hecho. Sí, el personal policial que está realizando la búsqueda presenta, ¿no es cierto?, fotografías en el momento que están en las calles como en las viviendas de varios vecinos porque están arribando a los lugares, están haciendo, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, una búsqueda a la modalidad de infante, ¿sí? y están portando la fotografía de este ciudadano con el fin de que los vecinos y toda la sociedad puedan saber de qué persona se trata. ¿Me dijo que los dos son mayores de edad? Exactamente, los dos son mayores de edad y por eso estaban detenidos en la división resguardo de detenidos de la Unidad Regional 5.